En este aumento de precios todavía la guerra no tiene nada que ver, por lo menos en estos periodos, si esto se continúa, podrá tener algún tipo de influencia a largo plazo. El mercado asiático está comprando muy fuertemente, sobre todo China, nos está llevando arriba del 65% de lo que producimos de carne acá en Uruguay y está pagando precios realmente muy fuertes, aparte se ha valorizado mucho la carne uruguaya, ya tenemos la carne más cara de la región, es cierto que es la que tenemos con mayores cantidades de estándares productivos y realmente eso, uno no dice que no lo valga, realmente es una fuente de divisas muy importante para el país, pero hay que lograr un equilibrio, el mercado consumidor interno necesita también consumir productos. Yo no soy partidario de tarifar ni mucho menos, enseguida viene a la mente aplicar subsidios, no, eso a la larga no sirve para el país. El tema acá pasa básicamente para tener la posibilidad de que el consumidor tenga acceso a algún corte más económico. Como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, dos de los mayores productores de trigo a nivel mundial, el precio de la harina subirá desde el lunes entre 8 y 10%. Los molinos ya dijeron que este es un primer aumento, que si sigue así la situación tienen que a corto plazo, muy corto plazo, poner otro aumento, pero sí, depende de cada uno el precio que le va a poner. La economía de cada panadería depende del precio que vaya a fijar. El SIPU lo único que hace, de acuerdo a la paramétrica que se tiene y los contadores que hay en el SIPU, elabora un costo y lo comunica, el SIPU no coloca precios, sugiere. Por otra parte, desde hoy el precio de la leche pausterizada en bolsa aumentó 2,6%, es decir, aproximadamente un peso, por lo que pasó a costar 37 pesos, según un decreto del Ministerio de Economía y Finanzas. Ante este escenario, el presidente Luis Lacalle Pau se reunirá la próxima semana junto a los ministros de Economía, de Industria y de Ganadería para analizar los mecanismos que contengan este aumento de precios de la canasta básica de alimentos.